El acta de la sesión número 14 se da por aprobada, al igual que la de la sesión número 15 que queda a disposición de las y los señores diputados. El señor secretario nos va a dar lectura a la cuenta. Señor presidente, una extensa cuenta, para que tenga paciencia. Son varios proyectos que han llegado para que tengan paciencia a nuestra comisión. Proyecto de ley iniciado en moción de la diputada señora May Torcini, de Danisa Castillo y Carolina Tello, que modifica el Código Procesal Penal en materia de reiteración de crímenes o simples delitos de una misma especie, boletín 15.038.25. Otro proyecto de la diputada Alejandra Presencia, Lorena Fries, Carmen Hertz, Carolina Marzán, May Torcini y Gal Yomans. Y de los diputados señores José Miguel Castro, Tomás Hirsch, Andrés Joanet y Raúl Leiva, que modifica el Código Procesal Penal para facilitar el acceso a registros audiovisuales en las investigaciones, coordinadas por el Ministerio Público, que se me interesa en 25. Otro proyecto de las diputadas señoras Natalia Romero, Marta Bravo, Carla Morales y Marían Pérez. Y de los diputados señores Cristian Lave, Henry Leal, Daniel Lilayú y Cristual Martínez, que impone a las empresas de telefonía móvil la obligación de informar la georreferenciación de dispositivos móviles en caso de personas extraviadas o perdidas. Boletín 15.305.25. Otro proyecto de los diputados de Juan Irá Razal, Cristian Araya, Cristian Mateson, Benjamín Moreno, Mauricio Ojeda, Francisco Pulgar, Agustín Romero y Luis Sánchez. Y de la diputada señora Chara Berchesi, que modifica el Código Penal para agravar la pena por el delito de injuria cometidas contra carabineros de Chile en razón de su cargo o con ocasión del ejercicio de sus funciones. Boletín 15.299-25. Proyecto de ley iniciado también en moción de los señores Andrés Longton, Jorge Alessandri, Jaime Araya, José Miguel Castro, Miguel Mellao, Jorge Ráclin y Diego Chalper. Y de las diputadas señoras Ahumada, Sofía Cid y Paula Labra, que modifica el Código Procesal Penal. En materia de plazos de detención y permite realizar diligencias de investigación por el Ministerio Público en el extranjero. Boletín 15.284-25. Otro proyecto de ley de las diputadas Paulina Laura, Erika Olivera y Luana Pérez. Y de los diputados señores Cristian Araya, José Miguel Castro, Andrés Luanet, Cristian Lave, Diego Chalper. Y Francisco Undurraga, que implementa la creación de un registro nacional de repartidores de aplicaciones móviles. Crea el sello delivery y fortalece la fiscalización de los inspectores fiscales y municipales. Boletín 15.299-25. Proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Alberto Undurraga, Erika Edo, Andrés Luanet, Raúl Leiva y Matías Ramírez. Que modifica diversos cuerpos legales que indica en materia de publicidad de las dotaciones policiales. Boletín 15.276-25. Proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Catalina del Río, Sofía Cid, Sara Concha, Camila Flores, Carla Morales, Francisca Muñoz y de los diputados señores Bernardo Berger, Juan Fuenzalía, Cristian Moreira y Otwiti Teao. Que exige el empadronamiento de trabajadores de plataformas digitales y establece una accesoria de inhabilitación para aquellos que cometan delitos graves contra las personas. Boletín 15.279. Moción de los señores Longton, Alessandri, Jaime Araya, José Miguel Castro, Joanette Schalper y de las diputadas señoras Ahumada, Cid, Catalina del Real y Francisca Muñoz. Que modifica la ley 21.325 de migración y extranjería para tipificar el delito de ingreso clandestino al territorio nacional, Boletín 15.261, proyecto de ley iniciada en moción de los diputados señores José Miguel Castro, Beltrán, Miguel Mellao, Hugo Rey, Sauerban y Diego Schalper y de las diputadas señoras Sofía Cid, Concha, Laura y Carla Morales. Que modifica la ley 21.931 para permitir la aplicación de medidas de control de identidad preventivo en zonas fronterizas, instalaciones estratégicas y su inmediación. Boletín 15.258.25, oficio de su excelencia presente de la República, por lo cual hace presente la urgencia simple para el despacho del proyecto que modifica la ley general de telecomunicaciones que establece la obligación de disponer la anulación de señales telefónicas y de comunicaciones y tipifica los delitos de ingreso y uso de dispositivos de comunicaciones en recintos penitenciarios. Boletín 15.125, oficio del abogado oficial mayor de Secretaría, señor Ruz, por el cual comunica que la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley que prescribe, tipifica y sanciona la violencia digital en sus diversas formas y otorga protección a las víctimas de ella. Boletín 13.928 y se remite a la comisión por haber sido objeto de indicaciones en segundo trámite reglamentario, oficio de la Ministra de la Interior y Seguridad Pública, señora Sitches, por la cual da respuesta a nuestro oficio y que remite información sobre la inacción de los carabineros y los ataques sufridos el martes 14 de junio recién pasado en la comuna de Cura en el Agüe, oficio de la Ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Sitches, mediante la cual da respuesta a otro oficio nuestro y envía información al respecto sobre la falta de práctica de tiro por la eventual carestía de municiones durante estos últimos dos años. Oficio de la Ministra del Interior también y da respuesta a otro oficio sobre la cantidad de armas incautadas desde el año dos mil y siete a la fecha. Oficio de la Directora Ejecutiva de la Fiscal Regional de Antofagasta, señora Ivón Alférez, Alférez, por el cual responde a un oficio nuestro sobre denuncia presentada por los delitos de robo y o burto de cobre desde el año dos mil diecinueve a la fecha y avance de sus procedimientos investigativos. Ya, falta poquito. Ya, ya, igual. No, no, no falta tampoco. La diputada presencia. Disculpe, diputada, pero es que oficio del Fiscal Nacional del Ministerio Público, señor Abbott, por el cual responde un oficio nuestro y remite información sobre presencia de explosivos en hechos delictuales. Oficio del Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, señor Murió, por el cual también nos envía una respuesta e informa sobre diversas consultas, preguntas y observaciones que le realizaron las y los diputados de la Comisión de Seguridad Ciudadana en sesión del día miércoles dieciocho de mayo del dos mil veintidós y acerca del número total de funcionarios que integran a la Policía de Investigaciones de Chile, distinguiendo entre los que efectúan labores operativas y administrativas e indica su distribución geográfica. Carta del Presidente de la Asociación de Víctimas de Evidencia Real para la Eucaría, el señor Alejo Apreis, dirigida al Presidente de la Corporación, el diputado señor Soto, en la que el señor Apreis le manifiesta su disconformidad debido a que, aunque en la visita que realizó la Comisión Chuta a la ciudad de Temuco, el pasado veintiocho de julio, se les habría impedido exponer, siendo que dicha organización estaba considerada en el programa de esa instancia legislativa. No sé, además en la página web, ya, ya. Correo, correo electrónico del señor Pablo del Solar, por la cual indica, ahora sí que estamos terminando, indica respecto de las encerronas por las cuales el agente les roban o sustraen sus vehículos y ese mismo los documentos y llaves de la casa. El efecto, como hacemos la licencia de conducir y el permiso de circulación del vehículo referido. De ahí aparece la dirección del propietario. El delincuente también podría entrar a la casa o hogar del afectado. Con esta información y las llaves. Esto ya ha sucedido y por ende, sugiere eliminar dicha información en los referidos documentos. Excusa a la ministra de Justicia y Derecho Humano y de la subsecretaria, señora Marcela Ríos y la subsecretaria, por no poder asistir a la sesión de hoy. Excusa al subsecretario de Prevención del Delito también, que no puede asistir por presentar un cuadro gripal. Y finalmente, excusa a la diputada Orcini, por tener en la misma hora una reunión, una mesa técnica en que aborda temas de niños, niñas y adolescentes. Excusa del subsecretario de Justicia y finalmente un pareo del diputado Pulgar con el diputado Jones. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre puntos varios. Yo una sobre la cuenta, señor presidente. Diputado Castro. Gracias, señor presidente. Gusto saludarlo a usted, a la secretaría y a todos los presentes hoy día. Son dos cosas. Uno que me parece muy interesante, un proyecto de la diputada Alejandra Plasenza, que me invitó a participar. Con respecto a los registros de cámara, me gustaría que se enviara el encuentro muy, muy, muy interesante, algo, algo novedoso, y me gustaría que se pudiese enviar a la subsecretaría para ver si es que pudiese contar con su apoyo. Eso, señor presidente, solamente. Gracias. Muchas gracias. De todas maneras, en su momento, cuando tengamos reunión, vamos a poder solicitar también el patrocinio del Ejecutivo respecto a ese proyecto de ley. Diputada Plasencia. Gracias, presidente. A través de su intermedio, saludo a quienes están presentes acá en la sala y también telemáticamente. Simplemente es para solicitar que pueda traspasarse a esta comisión un proyecto de ley que modifica la ley 18.290 de tránsito para permitir que los vehículos lleven pintadas o adheridas en el techo de las letras y dígitos de su placa patente única por razones de seguridad. Este es el boletín 15.184-15. Es una moción que presentó el diputado Boris Barrera, entre otros, y en el que yo también participo. Pasó a la comisión de transporte y telecomunicaciones y por el objetivo y la idea matriz del proyecto sería bueno que estuviera en esta comisión. Muy bien, lo vamos a pedir a la sala. Por favor, gracias. Se acuerda solicitar en la sala, se remita por la unanimidad de los miembros que sean. Diputado Yonet. El micrófono, por favor, presidente. Cuse, ya. Repito. Quisiera que se invitara a la ministra de Justicia, el director nacional de Gendarmería, por una serie de situaciones bien complejas e ilegales, en mi percepción, que se han producido en distintos recintos carcelarios de la provincia de Mayeco, los cuales, además, nos dejan una situación extremadamente vulnerable y dejan una situación extremadamente vulnerable a los gendarmes, que son con los que un grupo de diputados de la región nos reunimos el día 22 de agosto. Estuvimos en la comuna de Angol con dirigentes del Centro de Detención Preventiva, el Centro de Educación y Trabajo y la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios, en donde se dieron a conocer una serie de demandas por parte de ellos. Ellos estaban en una movilización todavía y estaban en una movilización y, dado esa movilización, concurrimos a la reunión con ellos. Estaba la diputada Navellán y el diputado Rarguez en esa oportunidad. Y con gran preocupación, los dirigentes hicieron una alusión a una serie de acuerdos de compromisos suscritos entre los internos comuneros mapuche y las autoridades de gendarmería, pero además acuerdos con personas externas al penal, en donde se establecen condiciones especiales que derivan de un trato desigual, según ellos, entre la población penal indígena y el resto de los internos, contraviniendo con ellos múltiples disposiciones legales y reglamentarias, e infligiendo abiertamente el Comité 169 de la OIT, en su artículo 8, comillas, dichos pueblos deberán tener derecho a conservar sus contubles e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional. Cierro comillas. Esto además se evidencia en casos de traslados de recintos y módulos internos condenados aprobados por los consejos técnicos. Un ejemplo es el caso del interno Sergio Levinado Levinado, ya que se realiza un compromiso sobre su postulación al CED de Angol, el que fue rechazado por el Consejo Centro Penitenciario de Angol. Sin embargo, fue igual derivado. Otra de las situaciones que fue derivada al Centro Penitenciario Coyibuyi. Otra de las situaciones que preocupan también a los gendarmes son de mantener internos condenados e imputados en el mismo módulo, o sea, condenados e imputados en el mismo módulo, la entrega de refrigerador y consejillas eléctricas de internos indígenas, que en algunos casos son donados por las propias autoridades comprometidas. Está el caso de una comunera que habita también de forma individual y exclusiva en la unidad materno-infantil, no permitiéndose el ingreso de otras mujeres con menores de edad o en estado de gravidez a dicha unidad. La concesión de autorización de las salidas funerales y nacimiento de hijos, ingresos de herramientas eléctricas, ingresos de cordero, animales vivos que son carneados al interior por los internos indígenas, para luego ser consumidos en asados dentro del recinto, la exención de revisión a personas que ingresan como visitantes al módulo de los comuneros, entre otras situaciones irregulares. Hay una serie de situaciones irregulares que sería largo enumerar, pero en el fondo son fundamentalmente además de los dirigentes de allá, los dirigentes nacionales, porque además hoy día nos han planteado los dirigentes, de los gendarmes que tienen una serie de situaciones además de vulnerabilidad laboral y en su equipo. De hecho, no nos plantearon ni siquiera el tema de remuneración, nos plantearon que además tienen a nivel nacional y ahí también una serie de problemas con su equipamiento, etcétera. Y por tanto ellos están movilizados, siguen actuando como corresponde, pero además se han producido una serie de situaciones posteriores a nuestra visita que comprometen, creo yo, un poco la seguridad, un poco bastante la seguridad de los recintos carcelarios. Y yo por eso y por todos los antecedentes que se los voy a dejar, presidente, quisiera que pudiéramos invitar a la ministra de Justicia y al director de Gendarmería. Muchas gracias, diputado Joanet. Sobre el punto, presidente, me parece muy atingente la solicitud del diputado Joanet, sobre todo para que venga la ministra de Justicia y el director de Gendarmería, pero yo quisiera complementar esa solicitud para poder ir pidiendo algunos oficios para que puedan venir algunas respuestas por escrito, principalmente, y a grandes rasgos, obviamente ahí el diputado Joanet les va a entregar más detalles, pero primero la legalidad de un acuerdo suscrito ante el director regional de Gendarmería y el líder de una organización radical que se ha adjudicado, además participan partes de esa comunidad, gente que se ha adjudicado a atentados terroristas, la resistencia Mapuche Mayeco, acuerdo suscrito con Víctor Queipul, donde se establecen los beneficios penitenciarios, la legalidad de ese acuerdo, porque yo creo que entre nosotros tenemos claro que no hay una habilitación legal, pero quisiera que eso lo dijera la ministra de Justicia, ¿cómo puede justificar que un director regional firme un acuerdo con el líder de una organización radicalizada y además la habilitación que tiene el director regional para suscribir ese acuerdo que pareciera ser no tiene las atribuciones? En segundo lugar, si es que se llamó a la policía o bien a las fuerzas armadas, ya que hay estado excepción en la zona, al lugar, ya que la cárcel, y hay imágenes, fue rodeada por personas armadas, que acompañaron a Víctor Queipul adentro de la cárcel para suscribir este acuerdo. Si es que se llamó a la policía y por qué no llegó al lugar, si es que así fuera, y si es que no fuera, por qué no se llamó a la policía en esos momentos. En tercer lugar, lo que tiene que ver con el traslado del director y ahora exdirector regional, creo, de Gendarmería, Juan Navarrete, que pareciera ser que se le trasladó a la región de Ñugle. Las razones de aquello, porque tengo entendido que la ministra está pidiendo un informe respecto a cómo se procedió al beneficio de estos dos internos al ser de Angol, por qué se traslada a la región de Ñugle, a alguien que está siendo investigado, pareciera ser un premio, cuáles son las razones de eso, y sobre todo porque además tiene un sumario pendiente. Entonces, quisiéramos saber también los motivos de ese sumario y las razones de por qué se traslado. Y por último, presidente, saber, porque esto es información que hemos recibido algunos parlamentarios, si es verídico que el director de Gendarmería o exdirector regional, Juan Navarrete, de la Laucanía, se reunió con autoridades de Justicia y Gendarmería los días previos al acuerdo, esto es el día 16 y 15 de agosto, en Santiago, en el Ministerio de Justicia, o bien en la Dirección Nacional de Gendarmería. ¿Y por qué es tan importante? Porque pareciera ser que hay una directriz, que hay una orden para poder suscribir estos tipos de acuerdos al margen de la ley. Y por último, que nos puedan acompañar en la bitácora de los vehículos de Gendarmería utilizados en Santiago el día en que se puede haber trasladado el director regional de Gendarmería para verificar si efectivamente él estuvo en Santiago en esas fechas. Eso, gracias, presidente. Gracias, diputado Longton. Diputada Navellán, sobre el punto. Gracias, presidente. Sí, sobre el punto y a mayor abundamiento, cosas que llaman la atención y que creo que es muy importante lo que dice el diputado Longton en cuanto a oficiar para tener respuestas por escrito, porque coincide la fecha en que se autoriza el nuevo nombramiento del señor Navarrete como director de Gendarmería en la región del Ñuble, el mismo día 22 en que nosotros estuvimos en la visita en la cárcel de Angol. Ahora, preocupa también la situación de Levinao, que es la persona que fue trasladada al hospital y que fue de alta la semana pasada, porque este señor ahora fue trasladado a la cárcel de Coyipulli, lo cual amplía el riesgo ya no solo a los gendarmes que están en Angol, sino también a Gendarmería de Coyipulli en este caso, dado que de hecho ayer hubo una visita de 10 personas exigiendo que esta persona fuera trasladada al CET y que de no ser así ellos no iban a hacer abandono del recinto penitenciario. Ahora, también junto con todo esto, creo que sería atingente citando a la ministra y teniéndola acá para que nos pudiera explicar cuál es el motivo de que... A ver, voy a ordenar mis pensamientos. Hay un acuerdo que se tomó con el CERVEL para permitir el voto de personas privadas de libertad bajo ciertas condiciones y en el cual se autorizó el funcionamiento de 10 recintos carcelarios para ello a lo largo de Chile. Pero hemos recibido notificaciones de parte de distintos personales de gendarmería de que incluso se está procediendo a solicitar y autorizar el traslado de personas privadas de libertad desde Puerto Montt a Santiago a votar. E incluso en el documento que se ofició el funcionamiento de todo esto, que tiene un millón y medio de páginas, en un punto específico hablan del traslado a más de cinco horas de la cárcel donde están recluidos de manera habitual estos presos. Entonces, esto, desgraciadamente, es algo que quisimos ver hoy día con el diputado Joanet, pero no fue posible dado que la ministra mañana va a estar en Copiapó, y por lo tanto, en la Serena, y por lo tanto no nos va a poder recibir mañana, presidente, como nosotros habíamos solicitado, porque obviamente los piquetes de gendarmes que van a trasladar a cada uno de estas personas privadas de libertad, ellos no van a poder votar, pero sí se va a beneficiar con el voto de una persona que, si está privada de libertad, claramente no es porque sea un angelito, digamos, o porque haya tenido una conducta irreprochable anterior. Entonces, la verdad es que acá se está, en primer lugar, no se está cumpliendo lo que el señor Taylor de Cervel nos dijo, que era el espíritu de esto, y en segundo lugar, se está produciendo un desmedro al personal de gendarmería que va a estar obligado a trasladarse de región y por lo tanto no va a poder votar. Eso es, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Sobre el punto. Diputado Castro. Gracias. A mí me gustaría también, siguiendo un poco la línea del diputado Joanet, yo seguí esa sesión sin estar allá en la región, seguí bastantes pasos de esa región, y me parece sumamente preocupante lo que se dijo ahí, me gustaría también que se invitara, si se va a invitar a la ministra, o a los secretarios, o a los directores, etc., también a la asociación gremial de gendarme. Yo creo que es sumamente importante escucharlo a ellos, igual como en otras comisiones se escuchan a los gremios de salud, etc., etc., la asociación de gendarme yo creo que debería estar tanto para oficiales como para suboficiales o en sus escalafones, son dos aquellas. En cuanto a lo otro, me gustaría pedir un oficio específicamente, ya que lo tocó la diputada Prasédense y el diputado Joanet. ¿Cuántos traslados, independiente de cuál sea el resultado después, pero quiero saber bien claro, a cuánta gente se trasladó? ¿Cuáles fueron los recursos en términos humanos y también en términos de carros? ¿Y cuánto se gastó en estos traslados de reos para poder votar? Así como también desde dónde hasta dónde se trasladó. O sea, ese es un oficio específicamente para saber cuántos, cuáles recursos humanos y máquinas y dinero se generó. Y lo último dentro de esos precios, que es sumamente importante, ¿quién autorizó cada uno de esos traslados? Eso, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Castro. En función de las distintas solicitudes, primero le vamos a pedir tanto al diputado Joanet, al diputado Castro, al diputado Longton y a la diputada Navillán, que nos hagan llegar los términos de los oficios que quieren plantear para adjuntarlos al oficio conductor de la Secretaría de la Comisión. Vale decir, los antecedentes y las preguntas concisas y ser lo más claros y escuetos posibles para poder adjuntarlos a este oficio. Y además voy a pedir el acuerdo de la comisión para invitar a la ministra y al director de Gendarmería para que expongan respecto a estos temas. A este respecto me gustaría distinguir dos aspectos. Uno, el que dice relación con el traslado, que es un tema complejo, un tema grave, que lo han planteado las y los diputados. Y otro tema es el que dice relación con el CERVEL. Producto que el acto electoral se va a desarrollar este día domingo. Entonces eso va a ser exposto, pero que pudiéramos distinguir ambos temas y que le diéramos prioridad al tema del traslado, que yo creo que es lo que... Al tema de Angola. Por cierto, al tema de Angola, entre comillas. Pero igual le he preguntado por lo... De todas maneras, por escrito. Por escrito, pero le pedimos que nos conteste primero el oficio para tener de insumo a la celebración de la sesión en donde ella va a estar invitada. Cosa que los diputados con los camos, los antecedentes, que son consultados para después repreguntar. Si no es inoficioso preguntarle todo, ¿te fijas? Para ser más ejecutivo la sesión. ¿Les parece? Y entonces acordamos citar a la ministra y al señor director de Gendarmería a la siguiente sesión, cuando se pueda. Vamos a ver su agenda idealmente para el 12. ¿Le parece? Se aprueba. Puntos varios. Yo quiero hacer un punto varios. También voy a hacer una invitación a las y los diputados de la comisión. Hoy en la mañana aprobamos un proyecto de ley que es en relación con el robo o sustracción de madera, que parece importante. Pero no solo por el hecho mismo de tipificar la sustracción de madera y penalizarlo de una manera distinta, sino porque se hace cargo de una problemática compleja que yo creo que existe en todos estos problemas, en todo este tipo de delitos, que es el mercado secundario. En particular, ahí hay varios proyectos de ley respecto de estas empresas que se dedican al producto del robo de vehículos, que se dedican a vender partes o piezas, se fijan qué regulación existe, cómo se fiscaliza. Pero yo creo que si hay un tema que es complejo y si a mi entender de fácil solución es el tema del robo de celulares. Hoy día un celular vale un millón de pesos, por consiguiente es muy fácil hurtar o robar ese celular y comercializarlo. Y así hemos visto notas de prensa que dan cuenta que hay lugares donde se comercializan. Esto a propósito de lo siguiente. Todos los celulares, todos los dispositivos electrónicos tienen un código IMEI que tiene 15 números que es propio de cada aparato. El candidato ya claro, pero independiente del SIM card o de la SIM card que tú le coloques. De hecho, el año 2019 existe la obligación legal por parte de la Subtel de establecer un pre-registro del código IMEI de cada aparato que se comercializa en Chile. Esto fue a propósito de organizar y regularizar todos los aparatos que venían desde el extranjero que tenían que tener un código IMEI para que fueran, para que pudieran aplicarse en Chile el sistema de SMS para las alertas de la UNEMI. Entonces ahí dijo, oye, usted le dieron un plazo del 2018-2019, si usted no registra su IMEI, este se va a bloquear. Por consiguiente, conforme a la norma, debe existir un registro IMEI de todos los dispositivos electrónicos o celulares que se comercializan en el país y por consiguiente, a mi entender, estableciendo la obligación de bloqueo de ese IMEI después de un hurto o robo, se acaba la comercialización de estos productos en mercados secundarios y por consiguiente el delito debería disminuir. Entonces quiero oficiar a la subtel para que informe la pertinencia técnica de ese tipo de registro, cuántos tienen el pre-registro y que sea un insumo para el proyecto de ley que yo creo que es de fácil despacho y ahí vamos a pedirle el patrocinio al ejecutivo. ¿Le parece? Por eso creo yo que podemos terminar... ¿El pre-registro de los IMEI? Claro, de los IMEI, cómo funciona si esto actualmente se aplica, si todos los celulares que se comercializan hoy día tienen el registro IMEI y su operatividad y se pueden bloquear. Entonces ese sea el insumo principal para un proyecto de ley. ¿Perdón? Claro, porque no utilizas el número, el SIM card o el chip, sino que el aparato en sí y eso me pareciera muy importante. Presidente, ¿podríamos incorporar ahí una pregunta? Porque aquellos números que no son registrados todavía, o sea, perdón, aquellos aparatos que aún no tienen un registro a algún dueño, o sea, los que están en la tienda, entiendo que por planilla, teniendo esos IMEI, no se pueden bloquear. Entiendo que los otros sí se pueden bloquear. Entonces... Esa es la... Por denuncia. Lo preguntamos. Si podemos incorporar el punto porque lo hablé con empresas que venden celulares, me decían que ellos no podían entregar el listado para que se bloquearan cuando entran a robar a una tienda de celulares. ¿Y por qué no? Porque le exigían un titular distinto, no tengo idea. Por eso, si podemos preguntar... Le vamos a preguntar esa problemática porque efectivamente cuando van a un dealer o algún agente autorizado para la venta, claramente podrían bloquearlos. Entonces, ¿es la factibilidad técnica de bloqueo remoto de los aparatos hurtados o robados para poder bloquearlos y eliminar el mercado secundario? Y si se acaba el comercio irregular, se acaba el robo también. ¿Les parece? La factibilidad técnica de bloquear a través de email tanto los de tienda como los de partida los vendidos. Claro. Perdón, presidente. Pero, presidente, ¿se puede esperar si hay alguna restricción a aquellos equipos que no han sido vendidos que están en manos de los dealers? Eso lo vamos a preguntar, diputado. De todas maneras, diputado. Gracias, presidente. ¿A quién le están preguntando, perdón, presidente? A la subtel. Ya, vale, gracias. A la subsecretaria de telecomunicaciones. Lo mandamos al ministro y con copia al ministerio, ¿le parece? Entonces, le pido el acuerdo para poder solicitarlo. De acuerdo. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. ¿Puntos varios? No hay más puntos varios. A continuación, hemos solicitado, nos acompaña el día de hoy y se encuentra de manera remota la jefa del equipo de respuesta ante incidentes de seguridad informática del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, sigla CECIRT, doña Ingrid Inda, para que exponga acerca de la situación acaecida con ocasión del hackeo de la página web del Servicio Nacional del Consumidor CERNAC y los informes acerca de las medidas y acciones adoptadas al respecto y en especial se pueda referir al resguardo del sistema de seguridad informática que va a ser el gobierno sobre los webs institucionales. Todos conocemos lo que es el CECIRT, desde que fue implementado, siempre esta comisión ha tenido ese antecedente y nos gustaría que doña Ingrid nos pudiera hablar específicamente de la problemática, cuáles son los alcances, la relevancia del mismo y qué nivel de exposición tenemos en los siguientes y si además tiene hoy día, porque es un hackeo que lleva ocho días de encriptación de los datos, hay un tema bien técnico si nos puedes poner sobre eso. ¿Le parece Ingrid? Tiene usted la palabra. ¿Presidente? Le vamos a la palabra a doña Ingrid. Le parece y después formulamos las preguntas. Presidente, perdón, pero con la materia ¿será relevante que sea secreta alguna parte de la presentación? Lo pregunto. No, si fuese así doña Ingrid nos lo comunica y nosotros podemos hacer. Y me informa el secretario diputado Araya que de manera telemática no puede ser secreto. Presidente, solo dos segundos. Sí, solo dos segundos. Es para no meternos en este tema antes que le dieran una información que creo que es muy importante con respecto a lo que hablaba de los celulares. Antes de pasar a esto, la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones tiene una agrupación que se llama Antelmo. Yo trabajo con la Comisión de Obras Públicas y Transporte y Telecomunicaciones y generalmente a ese tipo de preguntas ellos responden muy rápido muy bien. Entonces, si pudiéramos enviar una nota ellos le aseguro que para la próxima van a estar ya con esto respondido. Por favor. Lo hacemos con copia a Telco. Gracias. Doña Ingrid, ahora sí. Disculpen las interrupciones pero estos diputados son así. Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. voy a tratar de hacerlo más breve en ponerles lo que hemos encontrado desde el jueves pasado, recién pasado, el CERNAC sí fue afectado por un ransomware que les encriptó la información. La data de su sistema afectó el sitio web del CERNAC y las aplicaciones que tienen de servicio a la ciudadanía que se acceden a través del sitio web. Ya, como CERNAC de gobierno llegamos a darles un apoyo técnico, nos ocupamos mucho que hubiese una custodia de la evidencia para identificar bien el vector de entrada y facilitar toda investigación posterior. Ya, tomamos las recomendaciones de que dieran la denuncia inmediata a la policía, a la a la fiscalía y poner sobre aviso a todos los posibles afectados son nuestros temas de hacer una contención a nivel del CERNAC. Ya, dimos la alerta a las redes de gobierno avisando que pasaba que había una situación bueno, que ya se venía presentando en las últimas semanas de mucho intento de buscar vulnerabilidades y trabajamos con la gente de la del CERNAC para identificar cuál era la firma del malware que estaba afectándolos a ellos. Ya estamos revisando todos los posibles organismos que están vulnerados y estamos buscando el máximo de resguardo a las redes de gobierno todos en alerta por posible difusión de propagación del malware ¿ya? Hoy día ya hemos tenido noticias el CERNAC está levantando a partir de sus respaldos la aplicación la idea es no pagar ningún rescate y a partir de sus respaldos ellos están subiendo el sistema y prontamente van a poder darnos un reporte de qué tipo de información fue la que fue encriptada. Así que estamos a la espera de eso ya se ya se identificó el vector del ataque la brigada del cibercrimen nos pidió reserva el tema para no entorrecer la investigación y si estamos pidiendo la autorización al fiscal para buscar todos los posibles afectados dentro de la red de gobierno eso es lo que les puedo informar así en resumen me acompañan hice algo que no debía primero tenía que haber presentado me acompañe parte del equipo del CECIR Carlos Silva y Hernán Espinosa de apoyo a todas las preguntas más técnicas que quisieran hacer Muchas gracias Ingrid no se preocupe yo tampoco le presenté a las diputadas y diputados así que estamos en paz Ingrid disculpe voy a partir ofrezco la palabra pero particularmente yo entiendo que por lo complejo de la situación y usted mismo señaló no puede dar mayores detalles particularmente respecto al vector del ataque y las diligencias que está realizando el Ministerio Público sin embargo la preocupación es dos uno se mantiene la problemática de encriptación de los datos en el por este Ramsor Web en el CERNAC y la pregunta es si hay otros servicios públicos que también están afectados únicamente el CERNAC y de ser así o en su defecto qué medidas se han adoptado para poder prevenir esta situación en los restantes sistemas de servicio público solo CERNAC en estos instantes es el único servicio público afectado y está las alertas que hemos estado dando a todos los servicios de gobierno y una lista de recomendaciones básicas que están solo en nuestro sitio no solo en nuestro sitio web sino que en recomendaciones técnicas da a todos los equipos en la red de colaboración del CECIR entonces hay una lista de medidas que les estamos recomendando que las estén aplicando cada uno en prevención Ingrid las consecuencias técnicas de este ataque pueden pueden disponer la pérdida de todos los datos de la base de datos del del CERNAC y qué incidencia puede tener el manejo de esos datos ahí es bastante ahí cuesta decirlo mucho pero son todos los datos que maneja CERNAC en sus bases de datos que fueron encriptados ya entonces de lo que ellos puedan recuperar de su respaldo vamos a poder saber la afectación ellos tienen respaldo en cinta que es lo que le está tomando tiempo porque el ransomware afectó su plataforma de respaldo directa que tenían de disco por eso se estima una semana en recuperar todo el sistema tal vez un poco antes pero no creo que sea antes de una semana y ahí vamos a tener a ciencia cierta cuáles son los datos vulnerados cuando ellos suban las bases de datos que tienen respaldada vamos a saber pero el CERNAC yo creo que está más bien llamado a que declare cuáles son los datos hay datos de personas de todas maneras todo ciudadano que interviene que interactúa con CERNAC muchas gracias Ingrid diputada Ana Villar gracias presidente por su intermedio preguntarle a Ingrid buenas tardes Ingrid lo siguiente la verdad que a mí me parece la máxima gravedad esto que sucedió sabemos que han habido un montón de hackeos a bancos a un montón de instituciones etcétera pero yo soy lega en la materia a mí es como con suerte sé cuál es el botón para vender el computador o sea no lega total en la materia y desde esa absoluta ignorancia en la materia Ingrid le quiero preguntar lo siguiente ¿qué posibilidad existe de tomar medidas de resguardo previas a? porque como le vuelvo a decir hemos visto que ha habido hackeos a bases de datos de banco ¿qué ha visto? bueno este hackeo a CERNAC imagínese usted la cantidad de bases de información que hay de personas naturales y el día de mañana podemos correr el riesgo de que esto se produzca en cualquier servicio público ¿hay algún tipo de herramienta que usted conozca Ingrid por su intermedio presidente que pueda de alguna manera provocar una especie de muro para que este tipo de hackeos no se produzca? muchas gracias ¡uy! difícil la pregunta eso es lo bueno sí primero aquí tenemos que entrar a filosofar un poco 100% de seguridad no se puede garantizar porque todos los días están apareciendo vulnerabilidades en nuestros dispositivos luego tenemos que hacer otros tipos de trabajo realmente los servicios levantar sus matrices de riesgo ver qué información se tiene evaluar si vale la pena exponerlas en internet y si vale la pena hacerlo en qué modalidad no todo es aplicar dinero invertir en software en herramientas en máquinas sino que también trabajar con el nivel de procesos internos de las organizaciones madurez de nosotros como usuarios como funcionarios trabajar ya más en políticas públicas de educación cívica digital y en paralelo trabajar con la capacitación de los funcionarios porque la verdad que la mayor parte de vulnerabilidades está también en los hábitos humanos o sea un malware puede entrar en un equipo que pedimos autorización para trabajar desde nuestra casa e infectamos la red se pueden hacer todos los esfuerzos de tener antivirus y bloquear Cernac tenía antivirus para bloquear y de hecho tenía equipos que bloquearon el malware específico este ransomware que les encriptó la información pero siempre hay un vector de que no nadie contempló que tuvo la confianza en alguien y entró el malware y en un usuario privilegiado y ahí eso es bastante difícil yo creo que lo que tenemos que trabajar más en tener conciencia de la información que manejamos y el mismo funcionario que trabajan en la administración pública y nosotros como ciudadanos en general tener más conciencia de la importancia de custodiar nuestros datos entonces decir que poner muchas herramientas sí hay herramientas para prevenir hay que ponerse en el peor de los casos hay que trabajar con enfoque de riesgo hay que levantar todos los procesos es apto trabajo es apto trabajo humano y bueno y contar de cierta manera con recursos muchas gracias una receta que no puedo dar muchas gracias Ingrid estos son temas complejos y delicados yo quisiera aprovechar la oportunidad de destacar y felicitar el trabajo que realiza el CECIR la página web que tienen ustedes es muy accesible es muy amigable no solo le sirve a instituciones públicas sino también a instancias privadas y yo quería reconocer el trabajo Ingrid que hacen en el CECIR yo creo que es muy importante es lo que viene es lo más complejo y muchas veces no se les pondera o no se les da la real importancia y magnitud que tiene este sistema así que desearle como usted está asumiendo hace cuatro meses esta jefatura toda la disposición Ingrid de esta comisión de las y los diputados porque este es un tema complejo lo vimos en el gobierno anterior ahí el subsecretario Gali andaba con y yo reconocer en Juan Francisco que fue un tema fundamental en el cual trabajó mucho le dio mucha difusión y también le vamos a pedir a nuestro gobierno que obviamente una temática tan importante como esta también tenga ese mismo rol así que muchas gracias Ingrid saludar también a su equipo que la acompaña el día de hoy y este es un tema que debe ser de estado un tema muy preocupante y el CECIR tiene que cumplir un rol fundamental en la defensa informática y en la seguridad de nuestro país porque si hoy puede ser el CECNAC puede ser cualquier sistema y por consiguiente se requiere tener ahí un trabajo muy coordinado así que cuente Ingrid lo que necesite por favor cuente con nosotros yo sé que el subsecretario Monsalve también lo ha priorizado lo conversamos con Gabriel de la Fuente y lo que necesite a su entera y total disposición Ingrid muchas muchas gracias y comparto que no es solo una reunión no es solo una obligación de los equipos técnicos esto tenemos que trabajarlo todos los sectores de público privado y no solo los agentes de TI sino que tenemos que trabajarlo como ciudadanos tenemos que trabajar muy fuerte en el eje de educación cívica digital segura así que muchas gracias por el apoyo muchas gracias a ustedes Ingrid que tengan una muy buena semana agradecemos entonces a Doña Ingrid y su equipo que nos plantea este desafío que debemos subir como comisión también y como Cámara de Diputados a continuación tiene urgencia el proyecto de ley que está en el tercer punto de la tabla ya que se comunicó con nosotros el subsecretario de prevención del delito quien se encuentra complicado de salud se excusó de asistir el objetivo de su invitación era que nos pudiera exponer respecto de la encuesta de la última de UNUSC que nos plantea efectivamente los alcances ha sido muchas veces polémico que nos pudiera comparar peras con peras y manzanas con manzanas cuál es el aumento y la real situación que tenemos en materia de seguridad nos quedaron demandar una minuta yo me comuniqué con él y en una siguiente sesión él esperamos nos pueda exponer porque este es un tema muy sensible muy complejo a continuación debemos iniciar la discusión general del proyecto ley iniciado en moción de la diputada señora joana pérez y los diputados aedo barría calisto camaños y fuentes leyva mellado zafirio y undurraga que modifica la ley general de telecomunicaciones establece la obligación de disponer la anulación de señales telefónicas y de comunicaciones y tipifica los delitos de ingreso y uso con dispositivos de comunicaciones en recintos penitenciarios este es el boletín 15125-25 con urgencia calificada de simple que se encuentra en primer trámite constitucional y primero reglamentario esta es la primera nosotros invitamos pues invita a todos los mocionantes de este proyecto a participar de esta comisión pero al tener urgencia nos parece muy importante que podamos definir desde ya quienes van a exponer en la siguiente sesión respecto de este proyecto de ley que tiene por objeto algo que uno podría entender que es muy simple pero que lamentablemente no se ha podido implementar que es efectivamente bloquear la señal de dispositivos celulares al interior de las cárceles entendiendo que gran parte de las estafas y muchas veces se comanda o se dirige bandas criminales como bien señala de crimen organizado desde las cárceles entonces no nos parece que en el siglo XXI no exista la tecnología que permita efectivamente bloquear y este proyecto de ley lo que pretende es obligar a las empresas de telecomunicaciones a participar en este proceso de bloqueo específico sin las externalidades negativas que ha tenido su implementación en otros tiempos como bloquear la señal para los vecinos o los lugares adyacentes a los centros penitenciarios o muchas veces la posibilidad de comunicación en caso de emergencia de los propios gendarmes pero nos parece un tema fundamental nos parece muy bien que el gobierno le haya puesto urgencia y yo lo que quería es sugerir que a la siguiente sesión pudieran exponer respecto a este tema la subsecretaría de telecomunicaciones gendarmería y el ministerio de justicia y también como lo planteaba el diputado Castro a Telmo porque esto también va a afectar a las empresas de telecomunicaciones respecto a la pertinencia y cómo lo hacemos ¿les parece? Subtel a Telmo gendarmería y ministerio de justicia diputado Leal yo creo que es un muy buen proyecto en la comisión investigadora que está investigando crimen organizado yo soy integrante de esa comisión estuvo invitado hace unos días el subsecretario estuvo al director de gendarmería y un diputado no recuerdo quién le consultó y me preocupó la respuesta que dio al director de gendarmería porque lo dio imposible por los costos que tenía dijo en esa reunión que costaba la tecnología aproximadamente 100 millones de pesos por cárcel para implementarlo y por lo tanto en el país era una millonada que era imposible para ellos porque había como dos sistemas uno que era mucho más barato que costaba como 60 pero eso implicaba que no podías concentrarlo en la clase abarcaba y afectaba la periferia que hagan sin eso pero había una tecnología que era mayor que permitía concentrarla pero eso costaba 100 o 120 millones de pesos por unidad policial tienen como 39 claro entonces eso fue yo no creo que se ha decidido pero eso es bueno que usted invite al presidente a las empresas porque me pareció que era demasiado ese costo de todas maneras diputados entendiendo que además son 83 recintos penitenciarios aunque costara 100 o 200 o un millón de dólares por cárcel creo yo pero por supuesto puede ser un programa piloto implementación pero la tecnología va avanzando y sus costos también van disminuyendo y efectivamente uno entiende que hay ciertos dispositivos tecnológicos que permiten aislar tal como lo usan los bandidos para inhibir señal en una cuadra en una señal oye en pleno siglo XXI año 2022 debe existir la tecnología por eso nos parece importante y vamos a hacer esa invitación ¿les parece? diputado Castro sí hay algunos temas que a ver yo algo me he metido en este tema les mandé una pequeña minuta que me la habían enviado al chat de los diputados alguno que no sea de la comisión no tengo ningún problema en enviársela pero también creo que en esa vamos a tener que tener una consideración señor presidente hay ciertos equipos que pueden ser manipulados y debido a las personas que los manipulan no voy a emitir más juicio creo que parte de esa sesión debiéramos tenerla de forma secreta para que todos aquellos intervinientes pudieran hablar con libertad aquí estamos hablando de bandas que capturan no solamente a sus propios congéneres que viven en la cárcel sino que también pueden incluso capturar a organismos del estado a gente que trabaja para el sistema entonces creo yo que hay que tener mucho mucho con eso señor presidente gracias evaluémoslo porque efectivamente lo que usted refiere diputado es respecto de la problemática concreta o la coaptación que se puede realizar a través de estos medios pero lo que es la tramitación de un proyecto de ley con los fundamentos más bien técnicos creo que no debiera ser secreto sino que público y sin perjuicio de lo que usted plantea de que efectivamente si alguno de los intervinientes quisiera dar cuenta de una problemática especial al interior o que ocurre con ello claramente el hacerlo secreto sin embargo les recuerdo a las y los diputados miembros de esta comisión que para hacer secreta una sesión debemos acordarlo previamente y además tiene que ser presencial y no telemate para que lo tengamos presente en lo sucesivo en caso de que se diera esa hipótesis ¿les parece? yo siempre lo que yo le digo en el segundo presidente es que no digo la sesión entera pero si va a haber una parte y yo eso lo voy lo voy a a poner dentro del chat de aquellos que deben tomar el acuerdo en el fondo pero para que lo tengan presente que yo si lo voy a pedir en algún momento en la próxima sesión entonces cuando sea la discusión en particular y hablemos de ese tema como yo lo voy a pedir para que nadie se quede de forma telemática y sienta que no se va a integrar solamente por eso ok muy bien diputado Cacho muchas gracias entonces acordamos para la siguiente sesión invitar a a Telmo Justicia Gendarmería y sus telecomunicaciones para el próximo miércoles porque el día lunes y voy a recordar la idea es que nosotros tengamos sesiones los días lunes y los días miércoles excepcionalmente este lunes es un día complejo algunos vamos a estar celebrando y otros lamentablemente no lo van a estar haciendo igual pero esto es para lado y lado entonces va a ser un día bien complejo fíjate entonces yo espero y les quiero plantear no realizar la sesión del día lunes 5 sino que plantearlo para el día miércoles y los comités prohibieron sesiones ah mira no tenía idea pero es razonable también tenemos que recibir a las diputadas que vengan tristes desde el sur entonces uno tiene uno que tiene que ser capaz de ser ser empático con la diputada con el diputado leal porque uno les tiene estima también nosotros vamos a llegar con el 70% muchas gracias diputado Castro también yo lo quiero mucho entonces va a ver que consolar no pero bromas aparte entonces no tenemos el día ahí diremos que cosas podemos poner arriba sobre la mesa está tan seguro de todas maneras esto quedaría para el próximo miércoles entonces ¿les parece? ¿les parece? y así lo acordamos miércoles 12 miércoles 12 le digo al tiro el miércoles 7 muy bien secretario entonces zanjamos ese proyecto y lo que corresponde ahora es continuar la discusión general del proyecto de ley iniciado en moción de los diputados Alessandri Araya Calixto Longton Mirosevic Ollarzo Santana Leiva y de la diputada Lorena Frías que modifica el código procesal penal en materia de prisión preventiva por uso de armas de fuego o pertenencia a una organización criminal que es el boletín 15.028-25 que se encuentra en primer trámite constitucional y primer reglamentario que no tiene urgencia y nosotros invitamos al Ministerio de Justicia de Derechos Humanos o el subsecretario de Justicia que se excusó de asistir también la comisión planteó invitar a don Rodrigo Ríos que también se excusó de asistir pero si nos acompaña el abogado penalista el profesor Enrique Aldunate quien nos va a exponer respecto a este proyecto de ley así que le invitamos estimado Enrique Aldunate para que exponga sobre este proyecto de ley y le pongamos a hacer las preguntas del caso donde usted quiera o no enrique no mordemos no no desde el córner puede ser un vuelo olímpico tiene usted la palabra estimado perdimos 3-0 la última muy bien ahí estamos ahí estamos ahí estamos muchas gracias bueno le agradezco la invitación ante todo para poder conversar un poco de los alcances que tiene una temática que siempre es problemática ya la prisión preventiva es la forma más intensa de privación de libertad de quien es objeto de un proceso penal y naturalmente eso siempre digamos pone en tensión cuáles son los fundamentos o en virtud de lo cual se puede adoptar una decisión de esa envergadura y es por eso que eso siempre digamos requiere que el legislador razonablemente establezca criterios que permitan justificar en cierta medida por qué se adopta una decisión tan intensa como es en general la estructura del código procesal penal adopta por regla general que existan otras medidas cautelares el artículo 155 es bastante claro en eso está el arresto domiciliario digamos la reclusión parcial en fin arraigo etcétera todas las que ustedes saben mejor que yo y la prisión preventiva que viene a ser la excepción porque viene a ser la más intensa curiosamente tiene una excesiva regulación que a las claras da cuenta de que por regla general la prisión preventiva no solo en Chile se traduce en una medida cautelar que es de frecuente uso y es lo que ha llegado a sostener algunos que en general en todos los procesos penales comparados se observa que la prisión preventiva introduce en general una distorsión en el sistema procesal penal porque transforma la discusión del proceso en general en discusión de cautelares y nos llevamos un año que podría estar destinado a una investigación eventualmente o eventualmente avanzar en otros temas en tiempo que destinan los tribunales digamos en discusiones sobre revisión de prisión preventiva apelación de revisión preventiva digamos ante la corte de apelación respectiva etcétera eso es un fenómeno que hay que consignar como primera cuenta ahora bien hecho ese punto uno tiene que reflexionar en relación a qué es lo que se pretende digamos conseguir en esta moción en relación a la prisión preventiva y eso digamos en general uno aprecia que el proyecto tiene una finalidad bastante acotada en el sentido que adopta dos criterios que introduce dentro de la estructura de lo que es la prisión preventiva probablemente tal que naturalmente los que son abogados y recordarán que las medidas cautelares por regla general se construyen sobre la base de dos presupuestos ¿cierto? el fumus en el latín el fumus el humo del buen derecho que le dicen cuando uno le enseña a los profesores y por otra parte el perículo en mimora es decir el peligro en la demora es decir cierto se estructura sobre la base de dos criterios fundamentales y en la ley chilena el artículo 140 consagra esos dos criterios sobre la base de lo que se conoce ordinariamente como los presupuestos materiales para eventualmente discutir una prisión preventiva es decir la existencia del hecho punible que se está investigando que los antecedentes justifican la existencia del hecho punible que eventualmente existen antecedentes también respecto a la participación de a quien se le está imputando este hecho y a partir de esos dos elementos configuradores viene este tercer requisito que sería como el tema del peligro de la demora o la necesidad de cautela que en general se le denomina y ahí está la letra C del artículo 140 y es ahí donde el proyecto de ley se centra para establecer dos nuevos criterios ¿ya? y lo que el proyecto de ley señala es que dentro de la fenomenología actual hay dos cuestiones que pueden resultar muy determinantes en cuanto a la a la serie de hechos que se están cometiendo digamos habitualmente en diversos contextos y el proyecto propone por así decirlo que hay dos elementos que hay que tener presente uno es el tema relativo a las armas respecto al cual existe mucha digamos mitología acerca de la problemática en el sentido que el asunto de las armas requiere como una primera cuestión creo yo por ejemplo revisar qué tipo de armas son las que en general son decomisadas en los procedimientos y respecto a las cuales se han dictado sentencias ahí habría bastante sorpresa al ver eso yo le he preguntado a algunas jueces que han fallado en causa de esta materia y no deja de sorprender también el tema de las armas de la antigüedad de las armas que se ocupan en algunos contextos en otros digamos la sofisticación que pueda haber en fin yo creo que eso es una primera cuestión a constatar no para negar el hecho de que efectivamente hay un recrudecimiento y efectivamente una utilización digamos mucho mayor del arma de fuego entonces el proyecto razona y dice mire teniendo presente lo que dispone la ley de control de armas que en general tipifica delitos por el uso de armas por el porte de armas por la tenencia de armas pero sobre la base de dos criterios fundamentales las armas que están por así decirlo legítimamente reconocidas por el ordenamiento jurídico el artículo segundo armas sobre las cuales yo podría por ejemplo obtener un permiso o una utilización para su porte y aquellas que eventualmente son aquellas que están proscritas definitivamente que es el artículo tercero entonces el proyecto correctamente hace una distinción razonable y dice en su articulado para tenerlo a la vista acá que dentro de esos presupuestos por así decirlo que son la necesidad por la cual se hace necesaria esta prisión preventiva se tiene en consideración o se va a tener en consideración cuando el hecho se hubiera cometido o quien se le atribuye a participación hubiera actuado siendo uso de arma de aquella señalada en el artículo segundo y tercero de la ley de control vale decir el hecho de utilizar el arma de fuego va a ser un factor determinante en este caso para el adjudicador para el juez para resolver eventualmente que el hecho y eso es muy importante recalcarlo el hecho no la personalidad ni la persona ni la clase social de quien está siendo objeto del proceso es lo que en definitiva va a ser determinante al adoptar esa decisión entonces ahí se objetiviza y se dice mire el uso de arma da lo mismo el contexto del delito es un elemento que va el juez tiene que ponderar necesariamente al objeto de tomar esta decisión entonces como segundo criterio el proyecto también se hace cargo de otros fenómenos y ahí vamos a hablar un poco de lo que también bueno es una cosa de todos los días dentro de la discusión que se ha dado respecto de lo que como entendemos la actual caracterización del fenómeno delictivo en Chile efectivamente el problema de la agrupación a la asociación criminal es un tema que digamos resulta inerovible no podemos cerrar los ojos antes que algo que efectivamente ha cambiado digamos o se ha hecho notar de una manera más dramática en el sentido por las formas en que se están cometiendo ahora los delitos entonces eso nos lleva también a reflexionar acerca de la opción que toma el proyecto en este punto y dice mire en realidad debemos primero asumir que en Chile tenemos una problemática en relación a la regulación del delito propiamente tal de la asociación criminal o la asociación delictiva tenemos un problema porque el tipo penal de la asociación ilícita está regulada en el código en definitiva no está dando el rendimiento atendida su estructura decimonónica esto es una cuestión que viene desde que el código penal se estructuró y se promulgó porque habla dentro de la estructura de esas asociaciones delictivas atentar contra las buenas costumbres el orden social criterios que son demasiado amplios digamos desde el punto de vista de lo que debería ser la decisión del juez cuando quiere adoptar exactamente entonces bueno hay proyectos que se hacen cargo de eso de hecho la cámara aprobó hace un par de años atrás una moción que reformulaba íntegramente esto está en el senado que también lo vinculaba a las medidas especiales de investigación y eso es fundamental que se mejore ahora en ese contexto como estamos con un déficit normativo el proyecto toma una decisión pragmática por así decirlo y lo que dice es que el juez también considerará al momento de decidir eventualmente esta cuestión de la prisión preventiva si eventualmente el que hubiese actuado lo hubiese hecho manteniendo la nomenclatura antigua que está del grupo pandilla también cuando forma parte de una agrupación o organización de dos o más personas destinadas a cometer derechos públicos es decir no toma partido ni dice que es la asociación ilícita sino que en el fondo contextualiza y separa dos cuestiones que yo creo que es razonable distinguir la actuación que se da en un contexto por así decirlo de injusto simple es decir cuando yo eventualmente adopto la decisión de cometer un delito conjuntamente con personas esa pluralidad de delincuentes que es lo que establecía la ley frente a situaciones más complejas en que ya uno puede tener antecedentes de que hay un nivel de preparación de estructuración diferente y más intenso y es por eso que ahí el tema de la agrupación delictiva o la asociación criminal se debe entender como un elemento de contexto de imputación ya es decir es relevante para los efectos que decía el juez cuáles son los antecedentes que presenta el fiscal o el creyente y evaluar si eventualmente estamos ante una mera cuestión circunstancial o eventualmente hay un nivel de organización más establecido no hay ningún problema yo por favor diputada muchas gracias presidente señor le quería preguntar lo siguiente claramente no está contemplado probablemente en este proyecto de ley que estamos conociendo ahora y discutiendo ahora pero existe alguna diferenciación en cuanto a la gravedad que pudiera implicar la prisión preventiva respecto del tipo de asociatividad es decir un grupo de cabros jóvenes que se juntaron no tengo idea robaron una botillería y usaron un arma de fuego o una organización de corte terrorista que está que tiene una organización paramilitar y que se ha programado y que ha realizado que se yo distintos hechos de violencia usando armas en el tiempo ¿existe alguna diferenciación ahí o al final del día sería lo mismo? Gracias Agradezco la pregunta diputada por su intermedio presidente porque efectivamente en la actual regulación si uno mira el artículo 140 la referencia al ejemplo que usted propone es decir se habla del grupo pandilla y a mí en alguna audiencia me ha tocado y he tratado de interpretarla de manera más entenderla como una forma que pueda abarcar pero eso generalmente no ocurre o sea tenemos el código está pensado casi en esa cotidianidad básica como dice usted me puse de acuerdo con este grupo porque queríamos saltar la botillería en fin y es decir estamos en un caso para así decirlo coautoría hay un acuerdo de voluntad para cometer un delito X pero eso no se proyecta en el tiempo distintos como dice usted y eso y eso digamos por así decirlo en los hechos existe es decir existe un nivel de planificación distinto se proyecta en la comisión de varios delitos supongamos el ejemplo del sur que vamos a propósito del proyecto que proviene en la mañana estamos organizados claro para o el robo de madera sostenida porque ese es nuestro plan criminal y porque eso nos da recursos en fin o puede ser naturalmente el caso más obvio que el tráfico de estupefacientes o el tren de aragua que secuestro extorsión y eventualmente la realización de homicidios o sea acá la empresa criminal tiene una diversidad de giro y en que el giro lo describe naturalmente el código penal entonces el punto es que hay una diferenciación entre actuar en un contexto por así decirlo de una una realización circunstancial de un hecho delictivo frente a una que tiene una o desea un criterio distinto y diverso y más complejo hay una organización que se sostiene en el tiempo eventualmente tiene medios económicos que la sostienen y obviamente proyecta es decir tiene una suerte de estatuto interno por así decirlo que proyecta la comisión de simples delitos o crímen en fin entonces esa diferenciación nítida en la ley penal chilena no la hace hasta este momento y es necesario hacerlo y por eso que nosotros digamos cuando analizamos el proyecto decimos mire en realidad no hay acá una adopción por esa figura pero es importante que el juez pueda contextualizar al momento esa discusión con los antecedentes y las pruebas que le ofrezcan en la audiencia porque eso es muy importante también y a veces se olvida ese factor el fiscal no está obligado a entregar pruebas completas si esto no es el juicio oral pero en definitiva tiene que entregar antecedentes suficientemente sólidos para que obviamente el caso que se presenta pueda llevar a la convicción de que eventualmente estamos o es necesaria esta cuestión y ahí hay un problema porque generalmente se recurre a estas fórmulas abiertas el peligro para la seguridad de la sociedad ya yo les decía que es problemático porque en el fondo ¿qué es esa alarma colectiva? ¿cómo yo la traduzco en lo que yo estoy discutiendo en esa audiencia? entonces por eso el proyecto al menos hace un esfuerzo por objetivizar ciertas conductas que creo yo pueden tener mayor rendimiento al momento de discutir cuando se dan estas problemáticas como la que señala la diputada Navián y que en definitiva pueden clarificar estos conceptos y también siempre referido a la objetividad intrínseca que tiene el hecho que se está digamos ventilando en esa audiencia en la cual se discute esta cuestión y bueno hay factores coyunturales ustedes vieron que cuando quede este asunto de Meix digamos ahí también hubo toda una polémica a propósito del tema del arma que era un arma que supuestamente no era pero era fugido pero para los efectos de control de arma era un arma técnicamente y ahí se discutió el tema si por qué no se pidió la prisión preventiva porque en fin entonces en el fondo para evitar ese tipo de adquisiciones de repente es mejor atendido que el delito de la tenencia de arma es un delito de peligro es un delito de peligro si bien los delitos de peligro no son siempre recomendables pero en este contexto existe un peligro concreto naturalmente lo que implica la utilización o eventualmente la transformación del arma y en fin eso hace que que puede existir una ponderación mayor del legislador el punto o lo que está en juego acá es si hay una razonabilidad por parte del legislador para adoptar tal o cual decisión y en mi modesta opinión creo que todo lo que implique digamos objetivizar en cierta medida estas categorías que son las que pueden llevar a una decisión digamos tan intensa como la prisión preventiva mientras mejor estén explicitadas y vinculadas al hecho mismo digamos eso ayuda ya entonces en términos generales yo lo que les puedo decir es que el alcance es ese se hace referencia también en una parte que también puede ser más polémico a propósito de la seguridad de la sociedad se establece el tema de la gravedad del hecho pero solamente por una necesidad de coherencia conceptual que tiene que haber en la ley procesal penal que todo lo que eventualmente nos va a llevar a justificar la prisión preventiva siempre tiene que ser vinculada al hecho punible y despercudirse de toda esa referencia a la personalidad o a los hábitos del sujeto porque eso en realidad es siempre problemático y hace perder consistencia a la justificación que pueda tener una decisión como esa ahora en la práctica opera eso en todo caso muchas veces por el general dependiendo de la entidad del delito en fin y es un tema que en definitiva el legislador tiene que resolver pero el punto digamos en términos de comentarios van por esa línea presidente muchas gracias don Enrique tiene la palabra diputada Navellán gracias presidente gracias presidente respecto a lo último que dice el señor Aldunate por su intermedio presidente me bajo una duda porque usted dice que esto debe estar centrado en el hecho punible solamente pero claramente los antecedentes de la persona respecto por ejemplo a delitos previos o etcétera también debieran de ser considerados entonces más que dejar todo esto criterio simple del legislador del juez más que el legislador del juez en el caso no debiera la ley a lo mejor también considerarlo señor Aldunate gracias presidente gracias diputada don Enrique diputada sí es que efectivamente a ver en términos de por así decirlo la referencia a los antecedentes anteriores es un criterio que actualmente está incluso eso se agravó en estas agendas cortas que se dictaron en el sentido de que como ya la reincidencia y esas distinciones que existían en ella en la práctica han desaparecido se estableció como criterio efectivamente ver si la persona tenía o no antecedentes anterior en el momento de tomar la decisión pero yo lo que lo que le quería comentar diputada era que en relación a la causal actual como está configurado ese primer ese primer inciso del literal C habla siempre de uno de los presupuestos por los cuales se puede declarar la prisión preventiva y es precisamente para asegurar la seguridad de la sociedad y el proyecto es lo que dice por la atendida la gravedad del hecho o por la gravedad del hecho y arreglado en seguido continúa hablando que también puede ser por la seguridad del ofendido que también hay una necesidad de cautela cuando no sé por un caso de violencia intrafamiliar curiosamente ahí usted ve que de repente en casos como eso a veces son reacios a decretarla y o sea yo personalmente lo vi en varias audiencias las cuales incluso la persona que se le hacía la imputación por tenía armas de fuego en fin registrado y fue eventualmente el juez de familia que nos ordenó por ejemplo la incautación entonces ahí estratégicamente se adoptan decisiones digamos uno como abogado toma la decisión dice mira ¿dónde la puedo obtener más fácil? y me voy a familia el problema es que eso tiene un periodo muy acotado dos meses y hay que renovarla y a veces se genera un problema pero cuando ya se constató que existía ese hecho vuelve al tema penal y en el tema penal vamos a tener que esperar muchas veces la decisión del fiscal de formalizar para y ahí usted ve que por eso le insisto en que es muy importante objetivizar esto porque de esa manera digamos la cuestión evita ese margen de discrecionalidad que puede ocurrir muchas veces para decir sí o no y eso a veces puede resultar decisivo digamos pensando en esta en esta hipótesis que es la seguridad del ofendido que es un tema bien relevante muchas gracias Enrique yo creo que hay dos cosas que lo que plantea el abogado Aldunate en este proyecto de ley es cierto la prisión preventiva como medida cautelar la más gravosa por cierto siempre es digno de polémica pero aquí estamos hablando en un estado de situación complejísimo en nuestro país la primera demanda de la ciudadanía es justamente el tema de la seguridad y lamentablemente todos los días no solo en los diarios sino que en cualquier canal de televisión ya todo ahora la delincuencia sigue pampeando porque a veces los más puristas se olvidan que así como el código 1874 los delincuentes van mucho más rápido que nosotros en uso de armamento en capacidad en entender el crimen organizado ni hablar con 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 sus recursos con sus abogados con sus defensores y muchas veces nosotros quedamos lo que yo planteo es lo siguiente hoy día la seguridad en nuestro país está en la UTI ingresó tiene un infarto agudo al miocardio está a punto de morirse ese es el nivel que tenemos de seguridad hoy día o de compleja seguridad que tenemos hoy día en Chile es cierto que nosotros tenemos que prevenir pero yo no le puedo decir a esa persona que está infartada que tengo que revivir o mantener con vida oiga no fume no tome tenga una vida saludable eso hay que hacerlo desde ya pero hoy día como sociedad tenemos que adoptar medidas concretas y entregar una señal a la sociedad respecto de este mal llamado combate lucha pero trabajar contra la delincuencia y este proyecto de ley se hace cargo de dos cosas muy importantes primero la señal y segundo la sensación de impunidad que tienen nuestra todas las personas que han sido víctimas de un delito y las encuestas sí lo señalan por eso me hubiera encantado entonces los códigos conductuales han cambiado hoy día primero te disparan y después te roban uno podría entender cómo eran antes y eso se traslada a las cárceles por cierto el proyecto de ley que hablábamos antes pero los códigos son distintos el nivel de peligrosidad de de arrojo de los delincuentes es brutal el uso como bien decía no es un delito peligro pero el uso de un arma de fuego es muy distinto a técnicas delictuales del lanzazo de pegar de golpear hoy día se dispara y nosotros tenemos que dar una señal y es por eso que este proyecto de ley se hace cargo de eso primero de que el uso de cualquier tipo de arma en sí le da un realce y una connotación muy distinta a ese a ese delito hemos asistido y hemos visto se me olvidaba ahora el caso muchas veces los disparos no solo afectan a la víctima directa del delito sino que a la gente que circula que está que está cerca del cuento entonces esta sociedad tiene que entender que el uso de armas es el verdadero y real peligro que nosotros tenemos tenemos que combatir por parte de delincuentes por cierto y eso es lo que nosotros tenemos que combatir y por eso dar la señal de que efectivamente el juez tiene que ponderarlo de manera distinta el uso de un arma con prisión preventiva y además este debate que lleva años de la asociación ilícita de poder acreditarlo de probarlo es un debate que sigue pendiente aquí se simplifica se dice cuando dos o más personas cometen un delito sin caer o constituir una asociación ilícita hay que sancionar de una manera distinta no es un delito de oportunidad no es que él vio la posibilidad de asaltar sino que efectivamente lo planificó y eso requiere una sanción y una señal también del legislativo y yo creo que con eso la ciudadanía podrá entender esta o atenuar esta sensación de impunidad que existe hoy día y es brutal por eso agradezco mucho este proyecto de ley el diputado Castro también quiere opinar respecto a este tema yo digo opinar pero todo brillante todo brillante no voy a opinar es que además de eso oye yo sé que es un proyecto complejo te agradezco José Miguel pero efectivamente tenemos que ser capaces como nosotros dar una señal diputado Leal el proyecto está precisada ¿qué armas? ¿cierto? diputado todas las armas establecidas en el decreto supremo 400 claro Enrique En el proyecto de ley se habla de solo el artículo 3 del decreto 400 que dice que el texto profundido coordinado sistematizado la ley de control de armas por lo tanto se refiere al arma ilegal es que para ser más preciso diputado le voy a mencionar cuál es la nomenclatura que dice el artículo tercero ¿ya? el artículo tercero establece una previsión absoluta dice ninguna persona podrá poseer o tener alguna de las siguientes armas artefactos municiones armas largas cuyos cañones hayan sido recortados armas cortas cualquier calibre que funcione de forma totalmente automática armas de fantasía en tendencia de portales aquellas que se esconden bajo una apariencia inofensiva armas de juguete fogueo balines postones aire comprimido adaptado transformadas para el disparo de municiones o cartucho armas artesanales hechizas artefactos dispositivos cualquiera de esa forma de fabricación armas cuyo número de serios sistemas de liberación hayan sido borrados ametralladores silenciadores municiones perforantes explosivos dispositivos libradores de automatismo que permitan modificar los sistemas de disparo de las armas semiautomáticas automáticas armas transformadas respecto de su condición original a menos que la dirección general de movilización autorice o sea estamos hablando de aquellas armas de fuego en general que por reglas general algunas están monopolizadas naturalmente por las fuerzas de seguridad o eventualmente las fuerzas armadas y que eventualmente bajo ese respecto ningún particular podría tener acceso pero claro en la fenomenología del crimen digamos y el narco está eso ya pero por un hecho de que no necesariamente es arma que se roba desde los lugares que también es un fenómeno que puede ocurrir sino que también hay internación ilegal de esas armas y eso también es un tema que hay que hacerse cargo en cambio el artículo segundo son las armas que yo como particular podría tener tan sometida al control de la ley y ahí tenemos armas de fuego cualquiera sea el calibre y sus partes dispositivos y piezas dice después tiene el material de uso bélico tendría que soportar armas cualquiera sea donde realiza su munición explosivo o elementos similares construidos para ser utilizados en la guerra es decir está bien dentro del marco de la licitud de las que están sometidas a este control están las municiones y cartuchos y después sustancias químicas que son susceptibles de ser usadas o empleadas para fabricación de explosivos fuegos artificiales también señal el artículo segundo y en definitiva armas basadas en pulsaciones electrónicas el electrochoc bastón y todo retráctil y todo lo demás ese es como la nomenclatura del artículo segundo la idea es poder abarcar la mayor cantidad de armas de fuego entre comillas y electrónica diputada Navilla presidente es que me llama la atención fíjese que claro está muy cubierto todo el tema armas de fuego explosivo etcétera si qué pasa por ejemplo si alguien tiene estoy inventando no sé una masa para pegar un matazo o si alguien tiene un sable igualmente son armas y eso no está contemplado en la legislación me llama la atención en la legislación sí está contemplada diputada pero de lo que se hace cargo este proyecto de ley es efectivamente el nivel de riesgo peligrosidad que tiene el arma que usted utiliza no sólo porque puede afectar en el ejemplo que usted plantea claro un mazo va a golpear directamente a la víctima que usted quiere robar pero efectivamente un arma de fuego el daño que puede causar es brutal no sólo al objeto a la víctima misma sino que a cualquiera de las personas que están y lo que se espera es disuadir el uso de armas de fuego en este tipo de delitos ¿me parece? diputada Plasencia estuvieron citadas al Ministerio de Justicia no vino hoy día ya van dos sesiones y alguien más también habíamos invitado no sé la fiscalía no participaron el Ministerio Público y la Defensoría ¿le parece? no entonces lo que les quiero plantear es para avanzar con el proyecto no está citado para votar aprobarlo en general pero para eso se requiere la unanimidad de la comisión y después tramitar en particular el proyecto con todas las diferencias que tiene ¿están de acuerdo? sí ¿están de acuerdo? de acuerdo ¿de acuerdo? votar en general para la próxima lo vamos a votar en general ahora si hay acuerdo si hay unanimidad de la comisión para avanzar en este proyecto sí de acuerdo hay unanimidad tiene unanimidad pero tiene unanimidad entonces vamos a someter en general para dar también una señal y que este proyecto avance y la próxima semana el próximo miércoles vamos a discutir los otros proyectos vamos a dar plazo también para que las y los diputados puedan plantear sus observaciones sus indicaciones y eso lo vamos a fijar en la próxima sesión para tener más plazo aún ¿les parece? perfecto no sin perjuicio de lo que siempre tenemos que podemos invitar para que nos ilustre respecto de alguna norma algún tema específico sí igual pueden venir siempre de todas maneras por eso nos vamos a separar desde la posición en general vamos a invitarlos de nuevo y después vamos a perdón dar un plazo para indicaciones amplio ¿vale? para ir teniendo un background de proyectos después viene otro que vamos a ver la próxima semana que también hay que verlo que es el proyecto que le he presentado por los diputados Alessandri, Araya, Coloma Leal, Donoso respecto a que se eliminan las perdón se eliminan las de la 18.216 entonces vamos a someter a votación en general el proyecto de ley del boletín 15.028-25 señor secretario boletín 15.028-25 votación en general diputado Alessandri Don Jorge diputado Jaime Araya diputado Cristian Araya a favor secretario a favor diputado Cristian Araya diputado Castro a favor señor secretario diputado diputada Fríez a favor señor secretario diputada diputado Joanet está pariado está pariado diputado Leal diputado Longton diputado diputado Orsini diputada Plasencia a favor diputado Pulgar está pariado diputado Chalper a favor señor presidente a favor han votado todas y todos los señores diputados han votado el resultado de la votación dos tres cuatro cinco seis siete a favor cero en contra cero abstenciones aprobado en general el proyecto quince mil cero veintiocho y un veinte se aprobó en general lo que vamos a plantear es que la siguiente sesión junto con los invitados vamos a dar tramitación al catorce mil ocho setenta en particular que tiene dos indicaciones ya para votarlo en particular y después diputado y también tenemos otro pendiente que es aquel proyecto de ley que son textos refundidos que establece una causal de inhabilidad moral para la obtención de licencia conducida profesional el contar con antecedentes penales por delitos de connotación sexual presidente pero parece de connotación ese no lo hemos votado en general no cierto no todavía no vamos a invitar son varios respondidos pero que están en primer trámite de todos y que vamos a invitar ahí obviamente a la defensoría de la niñez al ministerio de justicia para que también nos hable respecto de ese tema a las policías defensoría penal pública les parece presidente para que precisemos entonces para el miércoles 7 tendríamos déjeme hacerle el tiro la tabla para que no haya lugar a dudas la tabla para el boletín 15.125 invitamos a la subtel a Telmo a la gendarmería y al ministerio de justicia y eso nos va a llevar gran parte de la sesión para eso sería la sesión y después para la sesión del lunes 12 el tema de gendarmería o sea de la ministra de justicia claro y le ponemos los proyectos a la cola porque si terminamos antes le parece muy bien oiga por haberse cumplido el objeto de la sesión esta se levanta ya muchas gracias gracias ¡Gracias!